El base natural de puertollano Sergio Herbás Paredes se convierte en la segunda incorporación del equipo de Liga EVA Alcázar Basket para la temporada 2013-2014. Herbás, considerado como uno de los mejores bases de la región, ha sido un jugador con una gran proyección en las últimas temporadas. De ahí que en la pasada campaña recibiera el premio al jugador senior con mayor proyección de Castilla-La Mancha y también como mejor jugador de la Copa Presidente. Sergio Herbás ha asumido en estos últimos años una experiencia y conoce la categoría. Seguro que esta temporada está llamado a tener un papel destacado dentro de la plantilla del Alcázar Basket en Liga EVA, por lo que aportará al equipo buen manejo del balón, descaro, velocidad, alegría, intensidad y muy buenas condiciones físicas y técnicas. En la pasada campaña jugó en el equipo de Primera Nacional Masculina de Castilla-La Mancha Club Baloncesto Real-E Ciudad Real, donde logró ser campeón y lograr el ascenso a Liga EVA, estando invictos e imbatidos en toda la temporada. En esta campaña Herbás también conquistó la Copa Presidente en Manzanares, donde fue elegido mejor jugador.